Vamos a platicar ahora con David Rosales, él es consultor en materia energética, trabajó en la Secretaría de Energía, en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Reguladora de Energía. Vamos a platicar con él sobre estos anuncios que hizo el presidente López Obrador el fin de semana, culminando en Tula, con la puesta en marcha ya por fin de los trabajos de construcción de la coquizadora de esa refinería y con lo que va a ser el decantar su reconfiguración. 60 mil millones de pesos se anunciaron de inversión. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Darío, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu auditorio. La gente sigue diciendo que invertir, que ponerle dinero a las refinerías es tirar el dinero, pero es echarle dinero bueno al malo. ¿Tú considerarías lo mismo? En términos generales es muy diferente hacer una refinería nueva que ponernos a reconfigurar una que ya está operando y creo que en ese sentido terminar Tula, particularmente este proyecto que lleva tantos intentos, sí tiene sentido, sí vale la pena. Creo que desde el principio dijimos en varias ocasiones varios colegas del sector que lo pertinente no era hacer dos bocas sino terminar las reconfiguraciones y esta es una de ellas. Por supuesto. David, en términos... Buenas tardes. Te saluda a Rogelio Varela. En términos de eficiencia para Pemex en momentos en que los recursos son escasos en el gobierno, por supuesto, para los propios Pemex por su caída en flujos. ¿Qué tan rentable sería esta inversión de 60 mil millones de pesos que anuncia el presidente? Mira, yo creo que hubo una serie de errores en los últimos años, no solamente en esta administración, en donde este proyecto tardó demasiado en salir y ahorita a estas alturas, tu pregunta es en la coyuntura de este momento, yo creo que tiene sentido terminar Tula. Hay bastante dinero puesto ya en inversiones, no solamente es pensar en el costo actual sino también en el costo hundido que ya se invirtió y no solamente estoy hablando de ingeniería, diseño y preparación sino realmente ya también de elementos muy avanzados. Entonces, Tula en particular creo que vale la pena ser terminada. Es necesario además, para todos es muy conocido, que la calidad del aire en Tula no es buena y esto es principalmente debido a las termoeléctricas de CFE, pero también a la refinería. Entonces, yo te diría que sí es rentable, sobre todo porque no debemos de considerar únicamente estos 60 mil millones de pesos, que por supuesto yo quisiera decir que faltan, va a ser más, sino también considerando lo que ya está invertido y que de otro modo Petróleos Mexicanos tendría que materializar como pérdida. Hoy en sus estados financieros está como inversión en proceso y como tal, pues entonces no se considera todavía contablemente como un gasto. Pero seguramente el director de finanzas de Pemex lleva un buen rato planteando la pertinencia de hacer algo con todos estos fierros y de eso se trata. Hay muchos otros temas, pero creo que vale la pena sí terminarlo y lo importante será ver realmente con qué dieta se va a alimentar a la refinería, porque en dado caso los 30 mil barriles diarios extra que es lo que se tiene previsto, pues son positivos, pero definitivamente nos dejan todavía lejísimos de hablar de una cosa tan lejana a la realidad, por no decir absurdo, como puede ser el pensar que México dejaría de importar gasolinas. Y las otras refinerías, Daniel, ¿qué opinas de sus trabajos también de rehabilitación que se hicieron en el pasado y las que todavía quedan pendientes? Todavía quedan algunas reconfiguraciones pendientes, ¿no? Sí, Darío, quedan pendientes. Como tú sabes bien, tenemos seis refinerías en México y tanto Cadereyta como Salina Cruz las tenemos ya reconfiguradas, pero es necesario todavía en dado caso, si realmente queremos optimizar el Sistema Nacional de Refinación, realizar más inversiones en distintas partes del país. Y además no solamente es reconfigurar la refinería, sino también completar un sistema de ductos para que el transporte de los petrolíferos sea adecuado. Cabe mencionar, sin embargo, que de poco les va a servir al país tener las refinerías reconfiguradas si les seguimos metiendo crudo pesado a las mismas. Estas necesitan un crudo de mejor calidad. Vale la pena en su caso entonces seguir considerando la mezcla de crudos, complementar la producción nacional con algo de crudo importado o bien al menos hacer algún tipo de swaps al respecto. Es decir, en términos generales la respuesta creo que es muy clara. El sistema realmente necesita, sigue necesitando inversiones. Es más barato recuperar estos equipos que pensar en una nueva, pero incluso suponiendo sin conceder que la refinería de Dos Bocas costara lo que se dice y esté lista cuando dicen que va a estar, cosa que es completamente difícil de creer. Bueno, a todos modos al sistema le conviene más y mejores inversiones, pero que los pesos estén muy bien gastados y por pesos me refiero a millones de dólares. David, ahora que nos mencionas el tema del crudo pesado y las plantas, las refinerías de Pemex, algunos ingenieros de la empresa consideran que en la medida en que se siga refinando más, pues vamos a generar también más combustóleo que después no sabemos para dónde dirigirlo. ¿Ahí qué se podría hacer? Buena parte de las reconfiguraciones previstas consisten en coquizadoras que lo que hacen es volver a meter el combustóleo a proceso. En el caso de Tula es el único en donde sí podríamos aseverar que lo que terminaríamos es precisamente con un mejor aprovechamiento del combustóleo. Se le da otra vuelta en la refinería para incrementar la producción de gasolinas y reducir la producción de combustóleo. En otros casos no, en otros casos ese riesgo sí es muy grande. La verdad es que lo más importante, creo por lo mismo, es replantearnos cuál es la demanda actual regional de petrolíferos, principalmente de diésel y gasolina regular. La gasolina premium en este país me parece que la seguiremos importando al 100% como es hoy. Es completamente claro, el 100% de la gasolina premium o de categoría alta no importando cuál sea la franquicia que la venda es importada. Y entonces para el caso del combustóleo es necesario tener un plan muy concreto de optimización. Y eso creo que sigue haciendo falta. Pero para ser honestos, en el caso de Pula, este proyecto que estaba en el Consejo de Administración de Pemex efectivamente desde 2015, se hace la aprobación en 2017, se empiezan a tener muchísimos recursos gastados desde estos años, esta administración lo detiene sin terminar de hacer un análisis. Pero bueno, deben de ir visualizando que esto les permitirá tener un mejor aprovechamiento del combustóleo y también una mejor producción de diésel de ultrabajo azufre que al momento México no tiene en cumplimiento de la normativa internacional. Rápidamente, Daniel, en un minutito, perdón, David, en un minutito, tu opinión sobre la compra de Deer Park. Es la compra de la otra mitad. Yo no creo que haya sido ideal. A mí me parece que es mejor tener un socio con el cual compartir riesgos. Deer Park es una refinería que de todos modos seguirá mandando muy poco petrolífero hacia México y tiene un muy buen mercado. Entonces no alcanzo a entender por ningún lado la lógica de que Deer Park nos ayude a conseguir ese concepto extraño de soberanía energética cuando ni siquiera vamos a estar recibiendo físicamente barriles de gasolinas producidas ahí. Se va a seguir vendiendo en sus propios mercados y lo único que podrá seguir existiendo es un poco de swaps. En realidad, tener mayor control sobre una refinería no siempre es bueno. Yo creo que no fueron pesos bien invertidos. Valía más la pena invertir en otros proyectos. David Rosales, consultor en materia energética. Muchísimas gracias por permitirnos charlar.